...de ser considerada con este rótulo de belleza. Bien, muy bien, y aparte se ven bastante, tú sabes, proporcionadas con su cuerpo. Muy bien, espapá, Marjorie. Y es que Marjorie posee un cuerpo espectacular. Unas piernas perfectas, una cintura deseada y una de las pompis más envidiadas en toda Latinoamérica. Ay, Marjorie, Marjorie también, esta es otra de las que odiamos. Yo la quiero, pero la odio, porque es que Marjorie, o sea, parece hecha a mano. Es perfecta y me consta que es de ejercicio. Esa niña, lo que se habrá puesto es lo que todos nos hemos puesto, pero esas nalgas son de ejercicio. Esa es la mezcla entre portugueses y venezolanos. Lo metes en una licuadora y... y sale ese espectáculo. Desde que el bikini pasó a ser parte fundamental de uno de sus personajes en la telenovela Amores Verdaderos, las acciones de esta actriz han subido como la espuma. Bueno, Marjorie, eh, a mí he pasado con Marjorie que yo le veo sus pompis y le veo su cuerpo y sigue pareciendo mi hermana, mi hermana blanca. No es novedad que la piel y el cuerpo venden, pero es que con una figura como la de Marjorie, ya sea en bikini o en traje de gala, las bondades que su cuerpo le otorgó no las puede ocultar ni usando un hábito de monja. Monja, Monja Marjorie, mejor muerta que bañada en sangre, mi diosa.